Y a fotocopias de Son Goku, me entiendo o no, imagínate si era fan, pero me desplegaron Y yo, y yo, la de... Allá llega el bastón mágico, esa es la que más me mola Allá llega el bastón mágico Quiero dinero, quiero un objeto raro, quiero estar delante Quiero ser un nuevo ataque definitivo, un ataque especial, quiero más personajes jugables, quiero otra oportunidad en la vida Quiero ser super atractivo, quiero medallas ¿Otra oportunidad en la vida? ¿Esto qué es? No te vayas Bueno Hit, pues mira I have granted your wish Yo tengo los hit ¿Me estoy en una cooperativa? En la misión online con los guiris Guiri, 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 guiri Yo estoy en el menú, ¿querés que jugamos en una cooperativa o me meto en otra? Hija de puta, se va a parar Bien, me vamos a matar Me caigo en Dios Y en la Virgen ¿Esto es como una cooperativa o qué? Ponte ese guapo A mí me decían A mí me decían Lorenzo en el bar Que tenía buen pulso yo Ponía los vinos y todo Ponía las copas de vino y todo Y los vasos de los chupitos los ponía que no veas Yo también Y la sidra sobre todo Ah, pero eso es escarciar, ¿no? Eso es escarciar, ¿no? La sidra nunca la he probado yo La sidra nunca la he probado yo Yo tengo tu uña Cerveza, cubata, mosquito Y... Mosquito ahora Y le he hecho los panchiquillos Esto Ahora es mojito Pero es panchiquillos Un aliento me lo ha cargado Ganas Toma victoria De un aliento de eso A ver si me sale alguna de ahí Me han enviado a otra misión, tío Yo estoy subiendo a nivel Y vosotros ahí parados Que va, que va Como yo, ¿no? Mira, igual a la 4-3, Amanda Sí Hoy no, mañana ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha presentado? Fin de puta ¿Qué fin de puta? Fin de puta Cabrón Psicópata Venga, venga Mételes, mételes Mételes, mételes Mételes Oh, estás muerto A todos por culo Mierda, niña de mierda Niña de mierda Rebidito Con el super Hawa este Que se ha puesto en blue Y todo el hijo de puta Juego de unos likes Que uno que se ha puesto en blue No puede alcanzarlo Porque ahora me la ha dejado un rato Me la ha dejado Y todo parece que me la ha dejado Hijo de puta Se los caga de un bolazo Ah, ropa de Videl Mira que bien De un bolazo Si me hago esto Si me hago esto Me da la ropa de Videl Que yo la quiero Carlos Carlos, ¿qué me pasa en los huevos? Tú que eres mayor Tú que eres mayor Que me siento aquí Carlos, ¿qué me pasa en los huevos? No, que no caes la hueva No, que no caes la hueva Así se tiene ahí que quedas Digo, así se tiene ahí que quede Digo, así se tiene la que se Padre, ¿qué estás haciendo? Tú eres el campeón mundial Tú eres el campeón mundial Por llorar son malo ¿Qué es lo que pasa en los huevos? se me ha roto, se me ha roto este ciclo, cosa que no, cosa que si puede que no, lo sabremos lo sabremos en el próximo, en el próximo capítulo, que me mola ahora bien, voy a pasar a ver los juegos de caña, lo sabremos en el próximo capítulo se ve la huevo, ¿no? ¡Ahhh! ¿Qué hago aquí, chimp? ¡No, no! ¡Es desesperado! ¡Me apete, por favor! ¡Vémos hacer cualquier cosa! jajajaja totalmente, totalmente aquí está en mi interpastelada en la que está abierto ah jajajajajaja esto tiene razón esto tiene razón que es el último se metió en dedal se metió en supositorio un supositorio de 50 centímetros es un terico no es... ah pero oye lo que me dijiste a mi Lorenzo lo que me dijiste a mi Lorenzo es que el biólogo prefiere que me fuera en el culo ¿sabes? que se me te meta un tubito ahí fuera de gelete ¿sabes? gracias ¿a quién? es que ya digo ¿no? a ver, a ver a ver, a ver, a ver yo soy la mierda yo soy la mierda un tubólogo el otro la etnia el otro de... y será un caso normal de máxima máxima la situación de... de contenido de enferma lo tengo un huevo el duro eso que pasa si lo tengo el duro ¿qué pasa? parece un huevo apriestórico ¿sabes? parece un huevo dinosaurio un huevo dinosaurio de megalodón parece que me pasa acá pero no me duele lo bueno es que no me... pero... pero... si... la sanidad pública la sanidad pública no vale joder vale 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 al momento si yo ya pero que bueno eso es lo mejor que pueden hacer claro ya 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 aquí no es si no es claro claro y que el bombín ¿sabes? Sí, pero ya ves, sí, sí. Del pozo, del pozo, ¿no? Qué onda, ¿eh? Mi colega, mi colega está encuadrado. Mi colega que está encuadrado. Qué rayos macos. ¿Vieron, Primero? y se ponía la pierna si, si si, dígame que ahhh vale, o más o menos ahhh llorando digamos pero más o menos, fue un miedo a mí un niño no me ese niño está allá ese niño, no me encontró aún ese niño está allá ese niño está allá muerto un niño de daño un niño de daño, llevan que tiene su mano y yo me pongo y yo me pongo cachondo con la foto de Eva también jajaja 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 ¿sabes? calabón, ya yo tenía marco yo también lo decía no, que quiere que te diga que quiere que te diga yo después después de las primeras cosas que pensé yo pensé que las primeras veces cuando lo vi por la tele pero bueno, creo que va a pasar de... déjate de cago 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 no se no se que lo sae tampoco cago ya no se que lo sae pero el agujero el agujero se tapaba con ya ya cago ahhh ya se ya digo algo es que yo tanto tanto no me he enterado yo cago hombre pero año y medio no dos años dos años dos años y medio pero es que si eso está tapado como un niño ya es de lógica como un niño de dos años y medio lo va a destapar sólo tendrá que haber tapado no entiendo claro sí de poca edad claro sí le falta cualquier cosa claro si de meterlo luego lo habrá bueno lo habrá lo habrá otocha y ahora habrá 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 procesos especiales ya habrá y como es como es que los padres no lo saben se terminan enterando ya era súper pequeño o qué yo no lo vi eso no es nada eso no es nada pues si me voy a más grande claro bueno bueno